Buenos días amigos, vamos a por el mensaje del día de hoy miércoles, que nos espera para hoy miércoles, vamos a ver, me llama esta carta, el lujo, bueno por ahora empezamos bien la inutilidad, vamos a ver por qué nos sentimos así, por qué, por qué, reina de espadas, alguien va a venir aquí molestando un poco, sí, alguien va a venir aquí molestando un poco, doble juego un cambio, pero esto va a ser un cambio para bien para nosotros, no, no van a intentar hacernos daño, van a venir jugando sucio, como siempre, reina de copas, en el aspecto, en el amor princesa de espadas, pero vamos a tener que luchar y vamos a salir ganando, no os fíéis de una mujer que venga con doble juego o que os pueda venir hablando mal de la persona que os gusta, incluso de vuestra pareja, porque no viene, no viene con buenas intenciones, viene con mentiras fíate de tu instinto, fíate de tu instinto fíate de tu instinto, fíate de tu instinto, fíate de tu instinto